La presentación del WTCC en Termas de Riondo, ¿qué expectativas? Sí, bueno, arranca de nuevo otra experiencia linda en Termas. Bueno, la expectativa es de dar el 100%. Eso es lo que siempre trato de hacer en cada carrera, en cada situación que me suba al auto. Es diferente, obviamente, es una linda responsabilidad de poder representar a mi país en Argentina. Así que, bueno, disfrutándolo muchísimo, volver a hacerlo. Luego la experiencia que tuve el año pasado es una oportunidad hermosa. Y, bueno, creo que hay mucho trabajo por detrás para poder conseguir esto de traer la categoría WTCC Argentina. Así que muy agradecido a todos los que hacen parte de esto, al Turismo de la Nación, a Santiago del Estero, a la provincia que formó un circuito hermoso en Termas de Riondo. Es un ejemplo para todos acá en Argentina y en Sudamérica. Así que, bueno, vamos a volver a correr en Termas. Conozco la pista, conozco el auto. El año pasado funcionamos muy bien, así que ojalá, porque no, poder soñar con la victoria. Y eso vamos a buscar. Pero siempre, como te digo, tratar de dar el máximo es lo que siempre me pongo como objetivo. Así que, bueno, ojalá que eso lo podamos cumplir y después veremos qué nos depara el fin de semana. ¿Balance de lo que va este año y el futuro? ¿Cómo va este futuro? El balance es bueno. He podido completar muy buenas carreras logrando una victoria en la primera fecha. Eso fue muy importante. Y después, pudiendo, cuando no se pudo ganar o lograr podios, siempre estar consistente entre los primeros puestos. Me permitió sumar buenos puntos y, bueno, obviamente, entendiendo que estoy con un auto que no tiene un desarrollo de hace varios años, comparado con los equipos oficiales, estamos siempre un paso atrás, pero, sin embargo, nos nos rebuscamos para poder ser competitivos. Y, bueno, ahora, en esta carrera de termas, aprovecharle que no tenemos kilos en el auto, con esta reglamentación que hay de la compensación de pesos, los que andan más rápido, por así decirlo, se compensa de las últimas tres carreras, se hace un balance. Y, bueno, en este caso, nuestra performance nos permite venir sin lastres a esta carrera de termas de río hondo, lo cual es para aprovecharlo. Y, bueno, tratar de funcionar bien y, obviamente, como dije antes, ir al 100% a darlo todo y ver hasta dónde podemos llegar. ¿Y el futuro? ¿Cómo lo ves? El futuro es un signo de pregunta por ahora, dentro de la categoría, pero, nada, paso a paso, tranquilo, tratando de funcionar bien en esta carrera de termas de río hondo y ojalá que esto pueda hacer, digamos, reforzar lo que venimos haciendo durante esta temporada y soñar con la continuidad hasta fin de año. Así que, bueno, nada, tranquilo, todavía no hay nada definido, hay tiempo después de esta carrera, dos meses y medio para trabajar en la parte presupuestaria y, bueno, veremos qué sucede. Siempre hay muy buena predisposición de parte del equipo, de parte de la categoría, también a través de Fox Sport, que es la pantalla de Latinoamérica, siempre empujando para que todo salga bien y, bueno, veremos a ver qué pasa.